Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera. En este episodio vamos a hablar, hola Eduardo. ¿Qué tal Pedro? Vamos a hablar de los temas, bueno, de los últimos problemas que ha estado teniendo Apple con el tema de baterías, tema Meltdown, Spectre, Spectre, ¿cómo lo decimos? Spectre. Es malo, ¿no? Es como los malos de James Bond o algo así, deberían tener nombres más como los de huracanes. De catástrofes naturales, ¿no? Catrina o Michael. Exacto, exacto. Bueno, yo creo que el tema que ha pasado durante toda esta última semana es el tema del grave fallo que tienen las últimas arquitecturas de procesadores del mercado, no solo Intel, aunque Intel ha sido la más afectada por cómo, bueno, tienen ellos diseñados internamente los procesadores, pero también AMD, incluso ARM en menor medida. ARM tuvo, hay una buena nota de prensa que dijo, no todos están afectados y los que están afectados son, minimizan un poco el impacto porque son estas casuísticas. Vale, para que los que nos están escuchando o viendo se enteren un poco, ARM, explícanos quién es y AMD e Intel también. Bueno, Intel es el gran fabricante de procesadores, es el que lo conoce, AMD es la competencia directa que en un principio descortaron el champán diciendo, bueno, que a nosotros no nos ha pasado nada de esto, que estamos cubiertos, pero sí que les pasó. Ellos también hacen procesadores para ordenadores. Exacto, es que el problema aquí no es que sea una marca en concreto que ha hecho algo tal, lo ha hecho mal. Ha metido la pata. Ha metido la pata. El tema aquí es, es como si dijéramos que ahora se descubre que todos los coches por llevar cuatro ruedas, pues tienen un problema, deberían llevar tres o cinco. Vale. Entonces, claro, no es un tema de marcas, no es que Nissan, Apple, claro, afecta a todas. Y ARM es de procesadores móviles y tabletas. Exacto, ARM es una es una marca que está, es un consorcio, de hecho, que engloba distintas compañías que velan porque el protocolo completo o la arquitectura completa de los chips de iPad o de iPhone o de móviles. Exacto, es de para movilidad. Son procesadores que están muy centrados, muy centrados a la eficiencia energética. Por tanto, llevan procesos que definen mejor todos estos, este consumo de energía y son capaces de tener que tengamos mucha potencia gracias a la optimización de energía en dispositivos como estos. Pero también fueron afectados en cierta forma por cómo están pensados los procesadores hoy en día. ¿Qué pasó aquí? He explicado siempre y llanamente, después seguro que habéis visto un montón de vídeos de nuestros compañeros de SATA acá. Lo han cubierto bastante bien, por cierto. Exacto, son unos cracks de toda, bueno, habréis leído un montón de también de artículos sobre esto. Básicamente aquí, esto es debido a una técnica que se llama ejecución especulativa. Imaginad que estamos dentro, esto es un poco raro. Imaginad que estamos como en la película de Astatron, que es una de mis favoritas de cine afición. Tú eres muy joven, pero a mí me gusta mucho. Yo he visto la segunda. Bueno, pues imagina que estamos dentro del procesador y el procesador para acelerar la ejecución de instrucciones lo que hace es cargar todas las que puede anticipando las que él cree que se van a poder ejecutar en el futuro. Por eso es especulativo, ejecución especulativa. Para intentar acelerar y que sea todo más rápido. Exacto, para que cuando llegue la que realmente se ejecuta, ya la tenga él en el kernel, que es el núcleo del procesador. ¿Qué pasa? Que cuando estas instrucciones están aquí, tienen un rol distinto a que cuando llega la ejecución que finalmente se ejecuta. O sea, están menos securizadas. En ese momento, cuando todas las ejecuciones, todas las instrucciones que no se van a ejecutar hacen lo que en informática llamamos rollback, o sea, se echan para atrás, bueno, pues se descartan y se ejecuta la que toca y vuelve a iniciarse el proceso. Mientras esas ejecuciones están en el núcleo, un software mal intencionado o una operación mal intencionada, podría ganar acceso y aprovecharse de eso para conseguir acceder a sitios que habitualmente sólo tiene acceso el administrador del sistema. Esto afecta, para dejarlo claro, esto afecta a iPhone, iPad, Apple Watch, dijo Apple que no. Y los Mac. Bueno, y a todos los PCs. Sí, a todos los PCs y demás. Creo que lo menos afectado son los Internet of Things, porque por el tema de consumo, de ahorro de energía, pues ARM. Ellos no hacen ese tipo de procesamiento. Claro, por eso ARM está menos afectado, no hacen este tipo de, no utilizan este tipo de arquitectura. Servidores. Servidores también bastante. De hecho, empezaremos a ver durante los próximos días como grandes marcas de servidores nos dicen que, bueno, que igual notamos una disminución de rendimiento porque los fixes aplicados para esto, el problema que había con esto era que nos anticipaban que se podía reducir el rendimiento. Dijeron en un principio hasta un 30% en algunos modelos. Sí, es una barbaridad. En casa un 30% lo notaríamos, en un servidor un 30% con la capacidad de proceso que tiene es tremendo. ¿Cómo ha llevado Apple toda esta estrategia? Bueno, Apple salió bastante tarde a comunicar en empresa qué estaba pasando. Básica, parece que hubo un embargo, ¿no? Todos se habían puesto en acuerdo. Hubo un embargo con Intel, que yo creo que había hablado con todos los fabricantes y los proveedores con los que trabajaba para anticipar que, bueno, esto iba a pasar y que en algún momento debían crear una nota conjunta, pero ya con hechos. No podían decir... Con soluciones. Claro, con soluciones. No podían decir, está pasando esto, pero no sabemos que hay que hacer, porque la gente se vuelve loca. Sí. Entonces, aquí lo que hicieron fue ya lanzar la nota de prensa. Apple, en este caso, curiosamente fue una de las primeras que aplicó el parche antes de que se supiera la vulnerabilidad. Es una cosa bastante curiosa en este... A ver, explícanos eso porque no... En diciembre de 2017, las últimas actualizaciones de iOS... ¿El año pasado? El año pasado. Las últimas actualizaciones de iOS ya llevaban en la corrección para esto y, de hecho, lo llevan claramente en las release notes... De macOS. MacOS y iOS. Ah, los dos. Sí. Y ya llevaban las últimas actualizaciones de... Bueno, macOS no lo tengo muy claro, pero a ellos seguro... Yo creo que era macOS. MacOS y iOS, sí, sí. Los dos sistemas operativos que lo descubrió en la lista que comentamos en Apple Esfera. Bueno, pues Apple ya descubrió que había un proceso que se pueden ejecutar de forma malintencionada dentro del kernel y hizo una securización de todas las instrucciones que estaban dentro del núcleo. Lo hizo a través del sistema operativo, que es como están solucionando todos los hechos. Eso se hizo en diciembre y... Y bueno, lo que Apple nos dice ahora es que la gente que ya tenga aplicado el parche de seguridad de diciembre ya está cubierto contra meltdown en este caso, ¿vale? Que era muy difícil de explotar. Recordemos que estos son vulnerabilidades que no estaban explotadas. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que podemos estar tranquilos hasta que no se descubra que algo las ha estado utilizando. Quiero decir... O sea, es que han descubierto una posibilidad, como si hubieran descubierto que, mira, que hay una ventana, pero nadie ha pasado por ella de momento. Exactamente, exactamente. Entonces, lanzamos el mensaje, yo lancé en Twitter el mensaje de, bueno, podéis seguir usando vuestros dispositivos y vuestros teléfonos, tal cual, con tranquilidad, porque se ha descubierto la vulnerabilidad, pero el fix viene en camino y además no hay nada que lo explote. O sea, en principio no va a haber ningún problema, más allá de que salga el fix más tarde o más temprano. Apple liberó el fix para todo esto a los pocos días y, bueno, no se conoce ningún problema de este tipo. Y, de hecho, lo bueno de todo esto es que Apple contó que no se reducía el rendimiento con este fix. O sea, que la corrección que aplicó en Mac OS y en iOS no ha reducido en un porcentaje significativo. Porque al principio yo creo que la reacción de la gente cuando yo, cuando escucho que era un 30% en el peor de los casos, ya se echa las manos a la cabeza. Ah, dios mío, ¿qué va a pasar con mi ordenador con mi iPhone tal? Exacto, exacto. Y ahora resulta que no es para tanto. Y cualquiera lo puede probar. O sea, cualquiera puede pasar Geekbench, por ejemplo, que es un monitor, es un benchmarking del sistema operativo, antes y después del fix y puede ver si le va más lento o no, o directamente con el uso diario, si ve que después del fix se va más lento o no. Y no han habido casos de ese tipo. O sea, que aquí, en este punto, por lo menos, no ha habido ningún peligro real en ningún dispositivo ni producto Apple de momento. Y creo que fueron bastante transparentes. En la release notes de los sistemas operativos de diciembre, lo ponía bien caro y nadie se dio cuenta. O igual sí que se dio cuenta alguien, pero dijo, bueno, pues lo ha solucionado. Es un parche de seguridad y ya está. Y esto ha sido el problema para Apple, más allá de que, bueno, pues que ha sido afectado como el resto de fabricantes, que el resto de fabricantes tienen otros sistemas operativos, tienen otras historias y, posiblemente, se van afectados de otra forma, pero Apple, en este sentido, pues fue bastante rápida al aplicar los fixes, incluso adelantándose un poco a todo. El único fix que llegó más tarde fue el de Meltdown, perdón, el de Spectre o Spectre, que se lanzó para Safari porque la vulnerabilidad grave en este era que por JavaScript se podían ejecutar. Entonces Safari se actualizó con una actualización de dos días, creo que fue. Mensaje importante, actualizar vuestros dispositivos de Apple lo antes posible, si os preocupaba la seguridad. Y es un mensaje que muchas veces la gente lo comenta y yo creo que no son conscientes. Tenemos que tener siempre la última versión del sistema operativo. No podemos, no, yo me espero seis meses a ver si funciona todo bien. Lo que te puede pasar ahí es que te surja una vulnerabilidad importante. Como estas. Y que estés desprotegido porque no quieres actualizarte para ver si esto... Es muy raro que pase algo muy grave en un sistema operativo con una nueva actualización y si eso pasa a Apple lo suele resolver al día. O a las horas. O a las horas. O sea, que intentad estar siempre actualizado. Si preocupa eso, espérate unos días a ver cómo reacciona la gente y ya está. Es mejor que tengas un problema que esté en manos de Apple para que lo solucionen ellos a que tengas un problema que por no actualizarte esté en manos ya o ya no puedas solucionarlo o tengas que reinstalar por culpa de otras cosas que tampoco suele haber tantos casos. O sea, que podemos decir que estamos tranquilos en ese sentido. A mí una de las cosas que me viene a la cabeza después de todo este follón con Intel y demás es qué pasa con ese Mac de con chip ARM diseñado por Apple. Esto es un argumento. El caballo de Troya. Eso es el caballo de Troya que comentaremos en otro en otro en otro punto porque ARM yo creo que es ya empieza a incorporarse dentro de la arquitectura y bueno con Intel está claro. Esto daría para hablar días contados. Daría para hablar muchísimo. Lo comentaremos en otro en otras charlas pero bueno vamos a hablar también del tema de las baterías. ¿Qué ha pasado con las baterías? Pues yo creo que ha sido un un error de comunicación importante por parte de Apple porque ellos no lo han escondido. Todo esto del rendimiento de la batería estas medidas las implementaron con iOS 10.2.1. Lo que pasó para situar un poco a la gente es que Apple en algunos modelos antiguos de iPhone donde las baterías no tienen un rendimiento óptico. No en todas las baterías. No en todas las baterías ni en todos los iPhones y no por defecto. Les reduce el rendimiento para que en picos de trabajo como puede ser sacar una foto o grabar un vídeo en 4K el sistema se mantenga en funcionamiento porque si no las baterías viejas no son capaces de proveer ese pico de energía necesario. Entonces el dispositivo si no hace eso se apaga solo. De hecho si algunos os acordaréis que el iPhone 6S del año pasado hace justo un año hubo bastantes casos y Apple sacó este parche. este iOS 10.1.2 para que la gente no de repente no se quedara sin móvil. ¿Qué es el que tiene este hecho? Que es a partir del momento en el que empezaron a implementar esta medida para controlar el rendimiento del teléfono. El problema es que se descubrió hace unas semanas que esto sucedía y bueno se ha generado ahí una polémica porque la conclusión fácil ha sido que Apple te reduce el rendimiento de tu teléfono para que te compres el iPhone 10 que cuesta mil euros. Que es lo que estaréis leyendo y viendo en muchos sitios porque es el titular fácil atacar a Apple siempre siempre es muy fácil y además da muchas visitas genera muchos mucho tráfico pero yo creo que es muy injusto porque Apple está en la posición en la que está como empresa de tecnología a nivel mundial no porque engaña a la gente porque si no nadie se volvería a comprar un iPhone. Eso yo creo que es evidente. Y de hecho bueno tenemos aquí la productora que no la veis algún día sacaremos en pantalla pero pero Ángela nos contaba que claro en su familia le decían oye pues pues es que fíjate están reduciendo la velocidad de los de los iPhone. Obsolescencia programada ¿no? La fatídica frase que parece que sea el mal de la tecnología endémico que está pasando últimamente y realmente no es así porque si fuera así no habría gente con iPhone 5 con iPhone 4S todavía por ahí y todavía hay gente que los está utilizando 4 o 5 años teléfonos. Mi mujer ha tenido un iPhone 5 hasta el mes pasado que se compró un iPhone 10 pero es que lo ha tenido en funcionamiento pues casi desde que ha salido pocos meses después. 5 años es cierto que lo ha cambiado una de la batería porque después de tanto tiempo ya no era lo que lo que era pero es que qué terminales o qué productos del mercado aguantan tanto tiempo. Aquí hay problema con esto yo creo que ha sido un problema de comunicar más claramente incluso ya no sólo a nivel de compañía sino también a nivel de sistemas operativos y por eso Apple promete transparencia en los próximos sistemas operativos diciendo bueno tu batería está en mal estado o la cambias o el rendimiento no te va a ir al 100% el rendimiento porque necesitamos la potencia para llegar al final los procesadores necesitan energía para poder llegar a todas las operaciones que hacen. Es que eso es mejor hay que dejarlo claro eso es mejor que se te apague el móvil porque es que se te apaga el móvil y qué haces no te das cuenta. Habría que haber lanzado y quizás a nivel de empresa bueno pues hemos tomado esta medida claramente porque creo que sólo comunicaron un medio estadounidense únicamente así un poco de rápido de pasada y deberían haberlo dicho claramente hubiera hubiera sido mejor a nivel de bueno a la gente lo hubiera venido yo creo que lo hubiera sentado mejor aunque se hubieran quejado igual pero no hubieran tenido la misma repercusión negativa y sobre todo que los sistemas operativos nos digan claramente esto transparencia para el usuario saber qué es lo que sucede con tu dispositivo yo creo que las baterías es un problema bueno hace poco también quitaron nos quitaron el tiempo restante hasta la carga y todos todos los sistemas operativos yo creo que la batería es un tema que es muy difícil controlar porque la tecnología de batería está estancada desde hace muchos años es la que es pero para mitigar eso hay que dar una buena comunicación a nivel de empresa y una buena comunicación en el sistema operativo bueno como conclusión especter espectre como como lo queráis llamar email down actualizar los sistemas operativos para que no haya ningún problema no hay nada que explote esa vulnerabilidad pero pues si acaso tenerlo todo actualizado y para el tema de baterías si queréis si tenéis algún dispositivo que sea compatible con el programa de recambio pues acercaros a una tienda de apple donde os lo cambiarán proveedores oficiales también o sea que lo tenéis súper a mano y nada más yo creo que podríamos estar hablando muchísimo más de esto efectivamente pero esto esto ha sido todo vamos a despedirnos muchas gracias a nuestros oyentes aquí nos estáis viendo y votadnos darle a like poner cinco estrellas donde sea porque esto ayuda realmente a que el podcast de apple esfera vaya vaya todavía mejorando llegando a más gente vale muy bien muchas gracias muy moderno le ha quedado muy moderno poco a poco vamos ahí con todo con todo esto bueno un saludo a todos nos vemos en el próximo episodio hasta la vista chao